Ciertamente cuando uno escucha la palabra de Dios, pues se queda sorprendido. Y de un modo especial, cuando nos toca, pues, circunstancias a veces que son difíciles de entender. Y son difíciles de entender porque nadie comprende el dolor, nadie comprende el sufrimiento, nadie comprende las contrariedades, nadie entiende y comprende por qué me ha podido pasar esto. Muchas veces nos hacemos estas preguntas, ¿verdad? Y sin embargo la palabra de Dios nos dice, mira, no tenéis otra medicina, sino saber que yo cubro eso que te está ocurriendo, eso que te está pasando. Para eso venido, para cubrir vuestros dolores, para liberaros de vuestros pecados, para aliviaros en vuestros sufrimientos, para estar y decir, mírame, estoy en la cruz. No hace mucho, una persona que estaba enferma, que tenía una sonrisa que a mí me emocionó, me decía, solamente mirando la cruz entiendo lo que me pasa. Y es que el mensaje de la cruz es necedad para los que no están en vías de comprenderla. Pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Muchas veces he contado cuando hace 25 años me ordenó el Papa San Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro y entonces me regaló el pectoral que siempre llevo y me dijo, mire, le van a venir cruces, le van a venir momentos difíciles, pero no olvide, en cada dolor está Cristo. Abrácelo. Y siempre me ha sido, pues como un momento de luz y de gracia, esta cruz que Él me regaló y que sin duda la llevo siempre con tanto cariño, cuando le venga la cruz, abrácela, pero no vacía, sino llena de Cristo. Sí, es verdad. Y eso muchas veces, yo lo he podido ver también en muchas personas, en muchas situaciones, incluso hablando en una ocasión con un obispo del Líbano, que están perseguidos, que hay tanto derramamiento de sangre, que hay tantos mártires, y entonces yo le preguntaba, ¿cómo lo vives? Y enseñaba, sacaba de su bolsillo la cruz y me decía, este es el que me da sentido. La palabra de Dios nos pone en el verdadero camino. Y por eso estamos celebrando San Fermín. Y San Fermín, ¿qué es lo que entendió? Él fue perseguido, más fue martirizado, por defender la fe. ¿Y cuál era lo que él vivía? ¿Qué es lo que él vivía? Vivía esa sintonía profunda con la cruz de Cristo. Muchas veces nos ocurre, ¿verdad? No, no me hables, no me digas. ¿Por qué el dolor existe? ¿Dónde está Dios? Está ahí. Porque él ha padecido y él ha dado la vida. ¿Puede haber algo más ignominioso que morir en una cruz? ¿Puede haber más ignominioso que él podía haber hecho de todos aquellos que le rodeaban y le maltrataban y le flagelaban, les podía haber deshecho? Y sin embargo, no. Sufre porque en todo sufrimiento de Cristo están nuestros sufrimientos. Y cuando nos venga la pregunta ¿por qué? ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿O por qué me está sucediendo? Es el mismo ¿por qué que Jesucristo en la cruz? Lo dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La palabra de Dios, como digo, nos sorprende. La vida de Cristo nos sorprende. Claro está. Que en ese camino y en ese recorrido de encuentro con Él, pues hay que vivirlo con mucha humildad. Desde el orgullo y la soberbia no se entiende. Por eso Él sigue diciendo destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Es curioso. Un niño un día lloraba porque veía que Jesús sufría. Pero Él quería ver a Dios. Y por más que la madre decía ese es Dios, el niño más lloraba. No entendía que Dios sufriera. ¿Por qué Dios tiene que sufrir? Decía. Y la madre le decía ¿Por qué ha sufrido por nosotros? Y entonces el niño se calmó. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición. Pero para los que están en vías de salvación para nosotros es fuerza de Dios. Es fuerza de Dios. Volvamos a pedírselo también en este día. Antes os recordaba a María y a Francisco Javier que iban con sus hijos han muerto los dos. Los hijos están en la UCI. Si no es desde la cruz no se entiende. Y por ello vamos a pedir también y vamos a pedir de un modo muy especial para que la familia al menos encuentre ese alivio. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré. El alivio viene de Cristo porque es más grande y más fuerte que nuestros propios dolores porque nos ha hecho que ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Que la Virgen María nos haga comprender también esto aquello que vivió San Fermín aquello que en muchos momentos también estamos viviendo estas circunstancias pandémicas y en estos momentos que ciertamente pues nos hacen sufrir pero tenemos ahí una medicina. Cristo ha venido a ponerse en nuestro lugar. No lo olvide cuando le venga la cruz abrácelá pero no vacía sino llena de Cristo. Me dijo el Papa San Juan Pablo II. ¡Gracias! ¡Gracias!